Nueve personas murieron tras ingerir cleren, una bebida alcohólica de origen haitiano. Tres personas están ingresadas en un centro de salud en Pedro Santana por la misma razón. Miguel Ángel Geraldo, desde Elías Piña, precisamente tiene más detalles. Escenas de llanto y de dolor, se viven en el fronterizo municipio de Pedro Santana, perteneciente a la provincia de Elías Piña, en donde ya suman nueve los muertos a consecuencia de la ingesta de una bebida de tipo casera, conocida como cleren. Según narraron vecinos, familiares y autoridades de Pedro Santana, todo empezó cuando el pasado lunes, una señora de 72 años murió, y luego en cadena han estado cayendo de manera constante los afectados por la ingesta del cleren. Una bebida de origen haitiano, elaborada a base de etanol y otras sustancias aromáticas. La señora Julia Contreras, juilita, esa señora el domingo estuvo tomando alcohol y bailando, según dicen, muy divertida. El lunes en la noche muere. Y esa es una bebida que es muy común aquí en la frontera, porque es una bebida barata. Usted sabe que muchos tienen dinero para comprar una y les gusta tomar la otra, pero en la zona rural también aparecieron tres personas infetadas, también con ese mismo virus, que tomaron de ese mismo alcohol. De manera simultánea, diferentes lugares velan los cuerpos de las personas que perdieron la vida, a consecuencia de la ingesta del cleren. Debo decirles que como alcalde municipal y como ciudadano de este pueblo, este municipio en este momento está sumamente consternado por esta cantidad de personas fallecidas. Hasta el momento, los fallecidos a consecuencia de esta bebida han sido identificados como Julia Contreras, Andrés del Rosario Alcántara, Adrián Alexis del Rosario Sánchez, Porfirio Javier y Eugenio Jiménez de Nacionalidad Dominicana. Además de cuatro personas de procedencia haitiana, también murieron por la ingesta del cleren. Lo que yo digo es que eso tiene que ser una investigación profunda. Entonces, todo el que consumió esa sustancia tiene el mismo síntoma, los mismos síntomas lo tienen todo. En el Hospital Universitario Alejandro Cabral de San Juan de la Maguana, tres personas se encuentran recluidas y su estado es reservado. Los mismos han sido identificados como Valdés Jiménez y dos nacionales haitianas, identificadas solo como María y como Nelis. Es evidente la consternación por parte de los habitantes de este sector, quienes no salen del asombro tras ver el deceso de cinco personas y varias se encuentran hospitalizadas. Desde el municipio de Pedro Santana, en la provincia Elías Piña, Miguel Ángel Geraldo, CDN.